Sí, estoy a una vez. Los que estéis en Youtube no tienen ni puta idea, pero es la tercera vez que abro directo porque al señor Juego no le apetecía abrirse. Pero por suerte, como se suele decir, a la tercera va la vencida. Y no es que no le apetecía saberse, eh, eh, palabras, no sé, estoy asqueado, no se ha idea hablar. Para los que estéis en Youtube, voy a hacer una breve ragapetrol. Joder, tengo hoy la lengua que se me traba, eh, tengo la traba que se me lengua. Joder, eh, voy a grano, ¿vale? Voy a grano porque delita, ¿vale? Están aquí en el maravilloso juego, ah, viendo directo, diciendo hola, capítulo nuevo, bla bla bla. Vale, sí, muy bien. ¿Qué pasa? Patea completa, como acabo de hacer ahora. ¿Ves esta cosa tan bonita llamada cursor? No salía, no le salieron huevos a aparecer el cursor. Y paso de jugar así, porque se me corta la parte de abajo y tengo que estar viendo la mierda de barra de Windows, ¿vale? Tengo que estar viendo el puto Windows de mierda que me da un puto asco. Que si no fuese porque es un coñazo jugar en Linux, hacer cosas en Linux y es más fácil en Windows, mandaría el puto Windows a la puta verga, ¿vale? Vale, me enfada mucho, me enfada mucho y me he mandado el directo a la mierda, ¿vale? Me he mandado a la mierda. He reiniciado, me he calmado un poquito y he dicho, bueno, venga. Lo mismo reiniciando se ha arreglado. Abro el puto juego, abro el puto juego y se ve en negro, y se ve en negro. No se ve nada, nada. Se ve en negro. O podéis imaginar, ¿no? O podéis imaginar, ¿vale? O podéis imaginar el cabrón que tenía. Pero bueno. He dicho, esto es Windows, ¿vale? Esto es Windows, esto es la puta mierda de Windows. Esto es la puta mierda de Windows. Así que voy a reiniciar otra vez y lo mismo a saberla. Y como no es a relele, le va a dar por culo al puto juego. Lo voy a coger, lo voy a desistrar, y lo voy a desistrar en Windows también. Calma, ¿vale? Calma. He reiniciado, lo he abierto, y ya va todo bien. Así que, ahora la tercera va a la vencida. Dicho esto, yo creo que ya por fin podemos jugar. Porque llevo media hora para poder jugar el puto juego a las pelotas. Por culpa de Windows de mierda. Así que voy a mirar un par de cosas. Y de mierda. Vale, se me ve, se me oye. Y aquí también. Pues nada, venga, ya, por fin. Nada, venga, por fin podemos jugar. Bueno, pues, joder, tío. Es que me ha enervado, eh. Mira que estaba medio dormido por la siesta y tal y cual. Pero es que me ha calentado. Me ha calentado. Ala, venga. Estamos aquí en el puerto del tío Paco. Matando bobos. Hostia, me voy a jugar a esto sin ver el cursor. Es que me muero, tío. Me muero. Vamos a hablar con este, a ver qué le pasa. Que no me conoces. Y si me pongo... Uy, de peso voy un poco... Un poco ruskis, de peso. Y si me pongo esto... Bueno, si me pongo eso... Le suda la verdad igualmente. Creo que este, si hablo con otra persona, creo que me habría diálogo. Me ponen el visto de tanta miedo en el inventario. Así que, yo creo que vamos a volvernos. Vamos a hacer una escapadita rápida. A ver dónde está Libet. ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! Continuar. Servicio del templos. El diario de tu prima, me la pela. Esto lo necesito. Esto me da igual. Me voy a poner brillante, me da igual. Esto me da igual. El tirote me da igual. Fuera. La moneda la puede necesitar. Lo que no sé cuántas necesitaba. La armadura de huevo detachonado ya no la quiero. Voy a usar esta. Esto a ver que tiene. Bonificación de la, no sé qué, de armadura. Se va a burlar, la verdad. Tengo pociones para aburrir, tío. Voy a vender pociones, yo creo, eh. Al menos las básicas. ¿Me gustan las básicas aquí? Al menos estas. Es que se han dominado en una mierda. Vale. A ver. ¿Qué más hay por ahí? Y también tengo pociones para aburrir. Algunas no creo ni que las use, eh. Pero bueno. Eh. Creo que en esta otra bolsa. No guarde la sangre esta del dragón del tío Manuel en alguna de estas bolsas. Pues vaya. Pero sí que hay una piedecita aquí. Placa. Plisky, plisky. Vale. ¿Algo más fácil que vender? Eh. Una de estas dos armaduras. Voy a cerrar el diálogo con esta. A ver si no se vuelve imbécil el juego. Y me deja probar. 16. 17. Me da un punto más. Lo que pasa es que esta. 20%. Esta creo que tiene un 30% para allá. Claro, ¿no? A ver. ¿Cómo me queda esta? Bueno. No me queda mal. Ahí es en mi poderoso torso. Pero nada. Aunque me da un poco igual la armadura. Es que lo voy a ir a fumar un segundo. Pero bueno. La onda. La verdad solo me puede haber quedado la onda más onda. Vale. Esto creo que me va a hacer falta. Vale. Nos hemos quitado la mitad del peso. Pues vamos. Vamos a 50€. Pero me estaba muy nervioso ya el tema del peso. Vale. A ver. Fuimos aquí. Limpiamos todo esto. Pero aquí había una puerta que estaba cerrada. Que no tengo ni puta idea de cómo se abre. Joder. En los momentos pues. Te echo de menos en el pícaro. Para abrir un coge. Rápidamente. Y encontrarme. Que solo hay 2 de oro. Ahí está. Venga. Ahí me recompensa. 2 de oro. 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 Wow. Una increíble piedra verde. Bueno. Voy a limpiar. Creo que esta parte. Pues si hay algún enemigo más. Ahí hay una mini casita. Un poquito tendría que entrar. Una finca. No parece que haya más tíos. De esta zona de soltan monedas. ¿Esto qué es? No pone que sea nada. Será un cuartel de algo. Ah vaya. Cerrado. ¿Hay posibilidad de abrirla? Vale. Me ha quedado claro. Que si hay posibilidad de abrirla. Están muy juguetones. ¿Eh? Con los dardos. Vale. A ver. ¿Qué hay ahí dentro? No he guardado. Quizás no lo he guardado. Voy a guardar. Porque. Porque me conozco yo. El tema. ¿Acapa que es esto? He visto que di un traje de marineros sangrientos. Para de bien. Verá que aquí tengo que volver. En algún momento. Me suenan. Me suenan los marineros estos. Pero bueno. Podría pasar y matarles. Así como que no quiero la causa. Seguramente avanzaré bastante. Pero vamos a hacerlo con la calma. Vale. Vamos a entrar a esta casa. A ver si hay. Un par de los duelos. Ah ya volvíos. ¿Pona? Está todo cerrado. Oh Dios mío. Ayuda. No, no, no. Hablar con mi oso. Representante mi oso. Que hables con mi puto oso. Que me dejes en paz. Tío. Que pegues a mi oso. Hostia, esto mi oso. Cuidado. Que se me folla del oso, eh. Como veo que va a haber una follación de oso. A ver si salga donde te cuento. Esto es un poco la me fascina, eh. Va, pegás con el jabalín. El jabalín. El jabalín. Pegás con el jabalín. Pegás con el jabalín. Que me va a hacer un poquito de tuer. Esta experiencia me ha dado a matar ese. No da nada de experiencia. Sería no da nada de experiencia. Y dejarme en paz, come culos. Ni dejo jamás que no da nada de experiencia. Que mierda es esta. Que mierda es esta. Espérate. Y Tobias, el asaltante, me matas al final. qué buena sorpresa había ahí en la puerta madre mía lo mejor es que con el faradino a la experiencia me parece hay gente que tiene mucho lo de enseñar la carta enseñando la carta de que me atacan es la misma carta a vosotros puesto que soy mío si hay quienes pertenecen así que Lidia Libeth ha mentido a algunos aventureres ha mentido a que sigo otra carta a esto para mí el bobo este el bobo de este random que no se sabe a dónde ha venido con los matías estos me viene muy bien eso placa de mercader esto ya estaría todo no casa cerrada con llave evidentemente no voy a poder entrar en la casa cerrada con llave verdad pero hay un par de frejoles aquí y cuanto más de estos mate me suelen más moneditas me voy a necesitar bastantes moneditas para comprarme algo chulo me quiere sonar monedita monedita esto es hotel vais a hacer la délica definitiva del Mago vale todo hasta luego bebés creo que estoy literalmente jodido tengo la mía de vida y me quedas en mbocaciones no voy a entrar aquí, venga hasta luego, que os paséis un buen día, no voy a entrar aquí no, menos mal, menos mal, me voy a muerto ya eh vamos a ver para el show, que veo que tengo pistas sorpresas, ¿qué pasa? ah, que habían entrado, pero se habían quedado en otra parte vale, vale, no se me va a tener de menos a buscar, se han anunciado las guastas, y moneditas, creo que me hacían falta 25, quizás más, o 30 y pico vamos a matar los que quedan, o sea, ahí fuera, contra y ahora no se me quede bien, oh mira, tiene un tesoro eh, aunque me parece que este siguiente nivel no tiene nada, nada así muy especial porro, 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 que bueno, es que no me da nada de protección vamos a ver, aquí ya hago la peña, es que ya limpio un poco, ahora no hay que pasea con este toma, anda pues porque quiero información rápida las calles son mías, no, vamos a ver si tu eres pobre niño no puedes entrar, a ver, si tienes solo dinero de ladrones, solo vestimiento de un gremio, no puedes entrar otra vez bueno pero si yo de esas cosas, los comerciantes se estremecen ante el dinero, los peyotas guardan los poemen son palcos solo soy yo un mendigo entre reyes vale, ves, el trajecito se ve a palgo creo que es aquí, donde tengo que ir la taberna del tío Pepe, así que me la apunto voy a ir a la manzana dorada, voy a entrar al resto de sitios, antes de donde se supone que tengo que ir ya sabéis, la primera vez de la exploración eso me va a contar, creo que si rompea las piras esas me daban oro, a veces daban oro hola bebé habla con mi oso ¿que te pincho ahí? como que, toma, me tiene que dar un golpecito siempre, pero... uff, que asco le dan no me da? no me da a mí ya tenemos 30 oso, encárgate de la puerta bueno, golpe al aire también, porque para el caso a la verga la puerta para adentro a ver, que coño escondís aquí, porque estás cerrada la puerta y no se me impide el paso en ningún lugar, eh esta caja, para mí para mí, uff, esto robo todos los dos de oro pero, son míos ahora, son dos de oro hostias todo lo he dicho, de estos asquerosos oso 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 por favor, espabila vale ahí, cortale el paso oso yo me transmiro, vale, yo soy un bolleo no, a mi me posito siempre soy un bolleo hola, me he vuelto me he vuelto para pinchar 3 puto carra de verga que tiene esto yo no he visto el tombo, yo soy algo así bueno, si, el negro del pepe y los pilote, madre mía, que increíble recompensa, eh matar estos pichos estoy a la punta de un... de un lapecerito de subir de level como bien las cosas cerradas, tío puedo abrir esta mierda de armario o es el armario de Jesucristo hecho con la madera de... del árbol de la resurrección vale todo para 3 de oro wow, 6, madre mía me encanta fallar en mi predicción a ver, le dame un momento porque creo que ya que tengo ese hueco ahí vacío aunque irán seguramente un ataque especial de alguna transformación aquí y me tocará ponerme aquí la poti me voy a poner la poti y debería de ir gastando poti de estas pochas hola buenos días adiós sal ya estoy muero por favor afuera al oso el oso siempre se pone en la puta puerta y cuando quiero escapar chopecha chopecha por favor por favor cuánto me queda los bichos estos de verga no me van a dar para subir de nivel ostias ostias uff uff le voy a enseñar un troco de magia eh no puedo uff uff ay ay menos mal el oso se pone de los se pone de la puta se pone de la puta se pone de la puta oso yo te ayude ahí hechizo rufo y amorada uy jajajajajajaja esta es la putada que tenia la putada me acuerdo me acuerdo que tenia el puto pelotas. Tenía el puto de arriba de las pelotas y te reventaba con el de arriba de las pelotas. ¡Hostia mierda! Me va a tocar ahí el mercado. Ya está luego. De ahí yo me voy marchando, ¿vale? ¡Oh, pero yo me voy marchando! ¡Dime que no viene! ¡Dime que no viene! ¡Dime que él siquiera funciona! Ya me lo maneja mucho. Cagada, no tener el segundo oso. La araña esa va a estar chunga, ¿eh? Que es que con lo del derribo... El puto derribo, tío. El puto derribo. Me voy con doble oso. No soy poco. Pero ojito, con el doble derribo. Digo el doble... el derribo. No sé ya ni qué coño digo. Vale, procedemos a chatar a mi amigo. Y creo que voy a sacar al jabalí, ¿eh? Me voy a sacar al jabalí, porque como seguramente me mate alguno, prefiero que sea un 2x1. Así es más fácil, porque en lo que me derriba uno, al menos el otro pega. Si da casualidad que lo mato sin querer, pues bueno, perder un poco de experiencia. Pero creo que me dará la suficiente. Bueno... Hace falta 600 de experiencia. No creo que me dé la suficiente, pero bueno. Vamos a guardar. Hola, bebé. Hola. Hasta luego. Me voy a tener que usar el wash, en serio. Hasta luego. Venga tío, por favor. Es que me voy a morir. No, 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 no. Muerto. Muerto y estomperado. Increíble. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¿Y sabéis qué va a pasar? ¿Sabéis qué va a pasar? Parecerá absurdo. Pero a la mierda la puerta, tío. A la mierda. La puta puerta de la puta verga, tío. Entonces voy a morir por puertas de los cojones. ¿Podéis dejar de mirar y ayudarme a romper la puerta? ¿Qué os pasa? ¿Soy bobos o qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hacen nada? De verdad. Nada, venga. Ronda 2. Sí, sí. Me voy a pegar. Me cojones. Vale, ya se ha cambiado el jabalí. Madre mía. La por hermosa. La araña del tío Juan. Madre mía. Estaba ya herida de vagina. Pero no sé yo si es suficiente. ¿Hola? Ay, tío. Eres imbécil. Eres imbécil. Eres imbécil. Eres puto imbécil, tío. Eres imbécil. Eres imbécil. Eres imbécil. Yres imbécil Ya amon amas. Vamos a morir y voy a perder periones. Por el jabalí. El jabalí es el tipo de desembucar. voy a desembocar. Vale, soy inventivo. Paranita, ¿te puedes morir? Bebé. ¿Te puedes morir? ¿Te puedes morir? Joder, santa verga. Me muero. ¡Joder! Odio, odio cuando... odio las puertas. Así que no puedo mandar yo a los bichos a que hagan cosas. Toda esta mierda se me va a quedar. Si no voy a velar y ver, se me va a quedar todo esto. A ver, vamos a comenzar la primera trampa. Bueno, tete vida. Vale, potis. Voy a tomar una. Guau, increíble poción, tío. Ah, que... Vale. Vale, 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 vale. Vale, entiendo. Era de curar mierda esa. Cagada. Y ahora muero, ¿no? Ah, no quita tanto. O sea, voy a intentar abrirlo. A ver, vamos a intentar abrirlo. Pfff. Lo sabía. No sabía yo que ni oso... Guau, un pedazo de hechas arrojadiza, bebé. Lo que siempre quise. Tú también tienes trampa de armario. Vale, ¿a cuántos hemos quedado? 200 todavía. Putas arañas. Es que el derribo ese... Me acuerdo yo cuando tenía la build del guerrero que me costó también un montón matar... ...las putas arañas de mierda. Porque como iba yo solo... En cuanto te mete un derribo, una araña de esas... Eh... Mira que era tanque. Pero te mete un derribo, te deja ahí en el suelo, te empieza a pinchar... Y como tengo más primos... Pues te empiezan ahí a pinchar todo... Mientras tú estás ahí en el suelo mirando. Pero bueno. Lo que hay. Vale, una casa menos. Esta es una casa random de esta, ¿no? Que había por aquí. Joder, con las casitas random, tío. A ver... Obvio que se me cierre el mapa. Y por aquí ya fui. Me parece, sí. Esto ya... Queda algún bobo por aquí tratado. Que tiene que pasar de mí eso evidentemente. Oso, podría hacer un poquito más de agro. No, verdad. De ahí, ven. Voy a pegarme. Se me tomó un golpe en el codo. Así me tomó una posión. ¿Qué pasó en esa posión? A ver, aquí voy a entrar. Aquí hay la puerta. Esta es un reloj. Y es muy sospechoso. Tanto relojito. Solo un camino para ti. Me voy a limpiar todo esto. Pero bueno. Mejor. Más moneditas también. Mejor. Más moneditas también. Tanto relojito. Solo un camino para ti. Ahora ya sí, ¿no? Todo limpio. Vale. Pues todo limpio. Vamos a hablar con este. Que le deben haber quemado la casa. Perdido. Todo perdido. No queda nada. ¿Quién eres? ¿Acaso importa mi nombre? ¿Qué ocurre de aquí? Estaban enfermos. ¿Sabes? Tenía el olvido de que sí. ¿Que debemos hacer la casa? ¿No ha hecho este propio hogar? ¿Que debemos mirarse la cama en la que me volvieron? ¿Que debemos mirarse la misma pared? Pues no sé, tío. Yo seré un poco más inteligente. Y vendría la casa. Y ganaría dinero con ella. No sé. Pero bueno. Pero en Dayona. Si mi familia murió. De alguna forma lo cogieron. ¿Cómo podían vivir allí? Aunque yo no lo cogí. Veía a mi familia por todas partes. ¿Cómo podían vivir allí ahora? ¿Hay algo que puedas hacer? No. No lo sé. ¿Curar la muerte brillante? ¿Que te parece eso? Si que sería importante. Si va a curarse. Y va a ser tarde. Eso sí que va a suerte. Tampoco me contesto vida. Señor. A ver. ¿Que va a tu casa? Yo no tengo la copa esa poca. Vale. Recapitulemos. Sitios en los que he ido. ¿Vale? Aquí he ido. Hay una puerta. Cerrada. Toda esta mierda de sitios. Lo he visto. Así que. Aquí seguramente no le tengo que ir. Así que vamos a ir. Aquí. Aquí. Y ahí no voy a poder ir. Así que vamos a empezar por ahí. Hola. Buenísimos días. El gerente. Por favor. ¿Hay algo que robar? No. Hola señor. Bienvenido. En la tienda. Antes de que continúe. Llamaré tu atención. Sobre mis guardias. Y mis números. Que si. Que cuando quieras. Te pincho la cara. No tengo nada contra los que viven del robo. Pero yo no seré uno de los objetivos. Tienes algo interesante. Tengo la selección habitual de equipo. Verso a ti. Exito. La mayor parte de mercancías especiales. Tienen mercados de avegas. Sonidas. Tienen unas monedas adecuadas. Moneda de contabandista. Por suerte. Tengo un pequeño suministro. 150 de oro por moneda. Excesivo. Lo sé. Pero si las necesitas. Las pagaré. Me dan un par de todas. Hostias. Tengo. Ya. Por lo menos tengo una pasta. En las monedas del tío Manuel. ¿Cómo lo vas a saber? Si no me lo enseñas. Vamos. No puedo conseguir más. La necesito. Te diré una posibilidad. Yo las conseguí de ella. No sabes lo que son. Bendita sea. Puedes conseguir una o dos. No voy a bajar mi precio. Pero es de una de de esta manera. Buena suerte. Esto me da un par de moneditas. Aunque creo que ya tengo de sobra. A ver. Muéstramelo habitual. Vale. Ahora venimos por aquí. Si. No puedo identificar esto. Pues este no puede. Identificar esas vainas. Bueno. Me dan bastante oro. Sin ni siquiera darle a identificar. A ver. Los dardos. Joder. Joder. Estos si me dan oro. Me quedo estos. Por si acaso. Nunca se sabe. Vale. La armadura. Una. Tampoco tengo. Joder. Voy muy fuerte de peso. Por el hacha este. ¿No? Por los hachas estos pochos de mierda. Vale. Aquí luego que haya un yelmo. Al menos que sea la máscara del tío este. Buscar concentración. Escuchar. Visión. La oscuridad. Está chido tu máscara ¿no? Madre mía. 12.000 de oro tío. Santa Virgen. Empezamos con el wow. Creo que el coraza más uno es la que me han dado ¿no? Si me las van a ir dando. A ver. Este ya me vende armas más uno. Por lo que veo. Igual que las. Las armas estas. Me interesa pillar una lanza más uno. Estoy ciego. Tiene lanza más uno. Oh. Ahora que lo he puesto. Lanza más uno. Aquí. Pues mira. Le voy a pillar la lanza más uno. Hostia. 2.000 de oro tío. Me merece la pena. No le doy a comprar esto. Yo creo que no eh. Ya me la darán. Si no pues ya sé que está aquí. Este. Es que 2.000 de oro tío. Me ha gastado 2.000 de oro. Para. Para una lanza. Si. La mayor parte del tiempo estoy mirando. Lo veo pasando eh. U. U. Esta si que la pillo. Además. 100.000 de oro me parece bastante barata. La verdad. Que que te diga. Reduce el 100% el peso. Creo que de esas hay pocas eh. hacerlos en cien por cien el peso pero no me voy a gastar 3.000 de oro necesariamente pero bueno tampoco pasa nada cien por cien el peso o meto la armadura esa y listo mira todo el peso que me quita tío se nota y se nota de hecho la hecha este también porque creo que ya me pesa lo suyo 16 kilos te cuento te cuento el rellito bebé bueno no está mal 3.000 de oro menos pero menos peso vale un sitio menos tres moneditas nos habla este bien de pasta el cabrón hijo puta siguiente sitio aquí ya ha ido aquí la manzana dorada me han dicho que pueda haber más monedas así que vamos a ello ti 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 es aquí aquí es donde entré antes para salvarme no buenísimos días chavales hay alguien con un nombre relevante no no es esa no la gilda cliente cliente hola señorita gilda disculpa pero la que sin esta aterrada esta noche no hay mucho trabajo con la plaga y todo eso por qué es más peligroso salí y no sé si interesante no sé que la memoria no hay nada más bueno no hay nada así que lo que se llama la moneda de la compartida, conseguir un 5 me parecen cosas raras eeeh podría coger una por favor supongo Como ellos suele tener, yo los consigo de Cali que vengo ahí. Bueno chicos, ¿quién es Jerry? ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Sabes dónde puedo encontrar a Cali o a Bangwa? No lo sé, en Cali 5 en mi caso es que no me estoy en el destino, así que es una visita y yo estoy muy ocupado. ¡Tip de negocio! ¡Madre dios mío! Yo creo que tengo bastantes monedas, pero bueno, nunca se sabe. ¡Oh, cofres! Si no te importa voy a mirar tu despensa, ¿vale? Inspección de sanidad. Inspección de sanidad hace en forma de cofre. Vale, este oro lo voy a confiscar porque está un poco sucio. Y este cofre, lo siento, pero no cumple las reglas de cofres. Así que destruido. Oso, ¿me puedes ayudar? Como no se ve en rojo, no sé si es robar o no. Pero bueno, vamos a hacer la borda. Oso, ¿te importaría ayudarme? Nada de éxitos. ¡Wow! Increíble pelusco. Hola, buenos días. Vale, eso va la planta de arriba. Esto supongo es la salida. Vale, vamos a ver la planta de arriba. Y ya nos va a tocar ir a los de cuento. Bebe. At the point 2. Ostias. No me he sueltan monedas. Vale. Ostias, no me acuerdo que nivel soy. Estoy justo en el nivel anterior en el que cogí el cambiante. A ver, vamos a echar un vistacito a la guía. Vale. Vale, si justo, pues tengo que coger otro nivelito a cambiante, evidentemente. Lo que pasa es que no me da ni pinche verga. Subirme el esta cambiante. Pero bueno. Uy, que hipo. ¿Puedo ponerme alguna pirueta de esa? No sé. No sé. Pero... No es parada, no me deja ponerme. Si se casen en esto, alguna vez tendría que ponerme algo en eso. Vale. ¿Qué podemos poner? No sé si me dará un poco igual esta. Persuadir. Que no me viene mal. El resto pues lo guardaré. Supongo. La putada es esta. Que yo subo esto. Me da puntos de golpe. Eso sí. Pero no me da ningún tipo de dote. Y a la siguiente ya sé que tenemos una... Otra gran forma. Y supongo que transformarme en un minotauro me dan arpía cárgola y minotauro. Supongo que el minotauro sea mejor que lo sé. Espero. Espero que lo sea. Vale. Pues... Aceptar. Pasar hasta que subo a la vez de nivel. Pfff. A saber cuánto va a pasar. Siete mil de experiencia. Por al siguiente nivel. Bueno. Es lo que hay. Vale. No me habrán dado ningún hechizo nuevo, ¿no? Por haber puesto más... Más conocimiento. Un millo. Minar. Contagio. Forza de toro. Fueron si de sangre y nada. Sigue estando lo mismo, ¿no? A ver. Llego un hueco más aquí. Con un casual. No. O sea. Pues... Descanso otra vez. Para tener el oso de nuevo. Imagina subir 8 niveles para conseguir por fin el cambiaformas y transformarte en un puto dragón inútil. Sí. Es más util del oso. Es que el aliento es demasiado pocho. Ehhh. No me jodas, tío. Coño. Ya que estaba bugueado. No he sentido que usar wasp. Bueno, venga. Vamos ya. A nuestro destino. Nuestro irremediable... Palabra. Irremediable destino. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esta puerta cerrada, ¿no? Sí. Vamos a ver. Por un pie a la puerta y deja que te echemos un vistazo, ¿vale? Mmm. Veo el uniforme de Mariano San. Me está muy bien. Pero ten cuidado. Si tus amigos o tus causas problemas os lo haráis. Ok. ¿Veis? Voy a ponerme el uniforme a este pocho. Esto me ha apagado. Mmm. Veo el uniforme de Mariano San. Con puerta de aquí dentro. Las cosas ya son bastante difíciles de meter aquí al costo y las calles. Hay mucho salido esta noche. Que si hay, ni te lo imaginas. Tengo los pies a trabajar una razón. Todo el mundo está desesperado por entrar. ¿Sabes si está pasando algo extraño? De momento, nadie. Siempre avisan a las personas que se ponen de nada. A sorprender que esta noche solo hay una subasta. Sin embargo, debe haber algo bueno para que parezca que tenga... Que hay mucho gusto. ¿Tú qué miras? ¿Cara albóndiga? ¿Qué miras? ¿Qué pincho, tío? ¿Qué pincho, tío? Habitual. Habitual. Biente. Habitual. 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 Juego 1, luego 2. Subastador. Esta, esta. Se los he grabado. Vale. ¿kano más? Ah, me están metiendo en algún sitio raro, ¿no? Bueno, vamos a molestarme en lo que era este trabajo y lo necesito solo que lo ha acontecido y que tú venga como lo tengas. Yo me pregunto por alguien que me da la mano y me voy a saber, ¿qué debes que haces? Soy el que tiene este maravilloso y me tienes mijando a la puerta y no sé qué. ¿Se te da lo mismo con lo que no te digas? Es cierto, ¿sabes? Creo que tienes razón. Por supuesto, ¿dónde te queda abrir la puerta? Yo no sé nada. Si quieres trabajar... Guata. 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 Ahí lo voy a bajos. Vamos. Oh, la verdad. Ah, vaya, raro. ¿Puedo conseguirlo? Si, si saco un 18-20... No, no golpees. Espera, espera, espera. Vaya, vaya, que chopecha, que chopecha, que chopecha, vas a llamarles también se abre la puerta de forma normal, no, verdad, nada, hasta luego, hostias, imagínate que un warding me manda la trampa, que, que puta desgracia, tío, que puta desgracia, yo voy a guardar justo cuando me come la trampa y sería hacer la mítica de guardar cuando me manda el muerto, madre mía, voy a hablar con el subastado, con los otros dos povos, pero bueno, ahora soy de la secta muy de no se que, recientemente no me he hablado con no se que, no se cuantos y bla bla, actividades de la secta, según no se cuantos y no se cuantos y bla bla bla, no se cuantos y bla 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 bla, actividades de la secta, No me fío Una verga Me he metido en la bolsa Para lo que pesa Pesa un kilo No sé si tengo que ir aquí Lo mismo está cogiendo monedas para nada Pero bueno Vale He pensado tarde y lo he hecho cada vez He hablado algo malo Yo antes de todo Es al aire Por favor, lanzate los botos Antes de que Los peten a las botas Como lanzarme un hechizo De que se esté Llegué Yo te raso el puto eso Tío Tengo monedas Bueno, monedas Ya sabéis que monedas Las puertas, en este juego Con todo mi poder Un, más tres Oh, mira, ya tengo dos Se me olvida que tengo eso Y que me dan una tirada de más tres Pero bueno Cuando haya que abrir algo así Muy, muy, muy importante Es de que tengo un más tres ahí ¿Puedo descansar? No Bueno, no pasa nada Ya no me como una mega rampa Que me mate De hecho ya me han tratado todas las cosas ¿No? Vamos a reformar un celoso Soy un oso Soy un oso Lo siento Pero no me voy a comer No me voy a ir A ver Tienes regalos No, no tenía regalos Soy un puto oso Por la puerta Coño, un portato Un poticota Pues te pincho la cara Toma Toma la alforza Ah, cuando me lo invete A mí Otro Uh, qué pesito Directo al cajón Del menos 100 de peso La joya de tía Agatha Un poco cerrado Vamos Oso no gusta mesa Tipo Oso no gusta mesas A ver Esplendor de águila Buah, siempre quise uno de esos Guarda Yo ya guarda tu rabo Si yo estuviese en stream y tal Pues bueno Quizás no guardaría tanto Pero es que Perder 20 minutos De gameplay Es como Demasiado Me parece Es que tengo mucha vida Soy duroso Pero Igualmente No tengo mucha vida Pero si me van a meter Un golpe de 16 Y yo también No sé cuántos Mi vida se va a la verdad Un día de no Qué rico Qué rico Crítico Muy bien Yo tengo Congelación Oro Quita coño No voy a hablar contigo Eres un bobo Te pones en la puerta siempre Esto no me lo puedo tomar No No sé qué acaba de pasar No te he perdido Puedo tener buena Que no lo puedo tomar Es verdad No me hagas tomarlo Si no puedo ¿Por qué se me ha ido El mapa a la mierda Tío? No sé yo Si puedo en esta zona Pues va a haber Un bicho piral Y yo tengo una vida De mierda Y hechizos de mierda Ya ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No A mí Siento Pero a mí no me puedo tomar Esto es para uno A ver Toma Fuera del oso Ostia Muere 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 Antes de matar a mi oso Muere Muere Ahí estamos Muerme Soga esos cinco osos No No quiero nada Conmigo Vale Unos guanteletes Al saquito De las cosas Chachis Cofre vacío Impresionante Voy a guardar Para que se me coma Una trampa Está enfadadísimo ¿Eh? Que no puedo abrir El cofre Que no puedo abrirlo Que se enfada Oye ¿No te habías enfadado? Abre el cofre Lo dejo espaciando Mira como abro el cofre Mira mi patita Como la pongo ahí Éxito Estos pelucos Servirán para algo Que no me acuerdo Pero bueno Lo que hay Mi mayoría de pez Muchísima cantidad De pedrucos Innecesarios Yo no sé por qué Meto aquí las piedras Y no pesan Porque soy imbécil ¿Verdad? Porque tengo un Semino retraso Evidentemente Esto sí pesa Sí pero Para lo que pesa Esto pesa Al final Tengo 20.000 bolsas De estas Pero tampoco Es que me sirvan Para mucho En verdad Las potes Sí que pesan ¿Verdad? Tampoco pesan Mucho No sé Tengo muchas bolsas Supongo que en algún futuro Las bolsas Sí que las usaré bien Porque no les estoy dando Un gran uso La verdad Lo que sí puede Es que no compre Más bolsas Esta de 100% Me la quedo Pero lo que sí puede Es que no compre Más bolsas Porque para meter pociones Que no quiero hablar contigo 8 Coño Pesado Más uno Más uno Oh Unas rampas Guarda Me moriré Tengo pupa Paralizado Vale Estoy paralizado Paralizado Y ahora estoy muerto Ay Dios mío Bendito sea el guardar Bendito sea el guardar Qué bobo soy Cómo sabía Aquí me va a morir Con la puta mierda La rampa Yo creo que no me muero Aunque no me trapo Menoso Ah mira No hace falta Que me coma la rampa Esta puta Wow Unos increíbles dardos Y un pedazo de diamante Creo que un diamante Me hace falta Para algo Vale Veo una puerta por ahí Vamos a ver ya Lo que queda De por aquí abajo Que madre mía Qué mansiones tienen Como sótanos Joder Qué bien viven En este juego Tío Tío Iba a hacer algo Guardar Eso iba a hacer Hola Ah Que tiene más plantas Esto La ventilación Eso sí Te va a haber unas humedades Que te cagas Porque parece Que la ventilación Es insistente aquí Hola buenos días Te puedo pinchar Abilidad is Mi honra Me da mejor que te acostumes al modo en que te funcionan ahora las cosas, vengo a leer demasiado viejo y estúpido. Una poción sin identificar, otra poción sin identificar, pociones, loco. Supongo que tengo que ir donde está una mega ultra bomb misteriosa, pero en lo que voy, pues bueno, pues, miro un par de cosas, ¿no? Por aquí, un amuleto que brilla, loco. Paso. Amigos, busco amigos. ¿Hay amigos por aquí? No, pero hay un cofre, un cofre que está cerrado, ¿no? Calma, oso, calma. Vaya, por Dios. Con lo que me gusta ver a mi forma de oso abrir cofres. Vale, siguiente puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Quita, coño! ¡Déjame pasar! Hola, buenos días. ¡Uy, lugar, teniente! Tengo miedo. ¡Oso! ¿Por dónde se ve? ¡No, no, no, no! ¡Pongo a con oso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te mudo en el culo! ¡Paliza! 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 ¡Béreme tú! Madre mía, yo le quito 25 de vida, estando nido muerde, ¿cuánta vida tiene? ¿Qué me das? ¿Tú espadas? Un escudo, va con una espada doble y me dan escudos. Interesante. Ah, bau de los recuerdos. Guau, tres de oro. Y una rampa aquí. ¡Ah! ¡Uy! Una caja. Y un cetros. Examinar. Dependentes son esenciales para gestionar el inventario y puede mantener muchos objetos, tanto grandes como por ellos. Sin embargo, el peso de los mismos seguirá siendo... ¡Ah! Es una caja para meter mis super potis. Vale. Al menos ya sé dónde meter las potis de mierda. Vale, pues vamos a hacer gestión. Vamos a hacer gestión. Vale. Yo creo que en la caja esta voy a meter todas las potis que sean defectos, ¿vale? Y las curativas las dejaré por otro lado. Aquí soy igual de imbécil y meto piedras que no pesan. Bueno, tampoco soy tan imbécil, ¿vale? Porque este espacio creo que no podría llenarlo de ninguna de las formas, nada más que con piedras. Vale. Entonces, aquí vamos a ir metiendo todas las potis de curar. Esto creo que era un buffo. Esto supongo que será una especial. Vale. Son cura. Que tengo tan poquitas de cura. Vaya pinche verga, ¿no? Vale. Esto no me lo puedo meter aquí. Esto no pesa nada. Bueno, esto pesa algo más. Esto tendría que tener un poco más, ¿eh? Pero bueno. Vale. Entonces, aquí en la caja de Tobías, ahora aquí, sé que en la caja van a ir todas las cosas que buffan. Todas las potis estas que buffan. Bueno, esta me la dejo aquí, porque si no se me va a olvidar identificarla. Como el que está. Vale. Me parece correcto. Ahora aquí hago espacio. Para poner la caja aquí. Vale. Y todas estas piedecitas de mierda, tendría que ponerlas en un cajón en... En donde está Libet, yo creo. Me tengo una cantidad de mierda de estas que sirven para hacer cosas, pero como no hago ni verga... Vale, de momento vamos bien así. Guardar. Lo que pasa es que me maten y hay que hacer toda la gestión que acabo de hacer. Y seguimos, bebé. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. A ver, hola, hola, hola. A ver, sube un ordeniente. Vale, a mí no me represento. No es para uno, bebé. por eso me va a volver a la guerra. Ese es de muerte. No me ha matado. No me ha matado, no me ha matado. No me ha matado, no me ha matado. Pero murió, pero fue súper de 30. No me premio. No me ha matado. No, digo, ¿me quiere pasar el premio? A ver, dame el premio. Increíble el premio, un rey. El shuriken. Naruto. Believe. Esto llevará a alguna parte de arriba, ¿no? A una casita de estas de las que no pude abrir. Pero ahí está la casa cerrada con llave. Bueno, pues ya está abierta. Al final todos los caminos llevan a Roma. Esto que tenía pura mierda, ¿no? Ahora hay queicsar köpteelink. No, sabásate dinitititititititiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiiniiniiniiniiniini. O... ah, cerrado, no? que me hace esto, que está bien. 100% de reducción de peso. ¿Cómo te quedas? Ah, no lo ha dado. Lo sé. No hay nada más que meter aquí, ¿no? Unos pilotes. Vale, había algo más. Barriles. Barriles. Porción de aguantes. Esto he dicho que se iban al cajoncito, ¿verdad? Ahí, como me gusta el cajoncito de pociones. Qué guapo eres mi niño. De hecho, como el peso es también el mismo, todo esto se va a ir aquí también, me parece a mí. Tampoco creo que haya muchas más pociones. Si tengo que sacar esto, pues ya lo sacaré. Por el momento, mi incórdia. Tanta mierda de esta. Estupendo. No tengo ni juntas. Diamante, el diamante sí que es valioso. No suena, ese voy a apagar. Tiene tanta cantidad de piedras inútiles que no estoy usando. Oso. Oso. Ya. Ya está. Lo paso. Debería entrar aquí con todos los bufos. Pero bueno, vamos a echar un guardadito. Y vemos a ver qué pasa. Hola. Ah. Ayudas. 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 Ayudas las puertas, tío. Ayudas las zonas de lucha que tienen que ser una puta puerta, tío. Es que... Esta es la tarde que hay en el lugar. Tienes de Banggood en las chicas y no se cuantos. Esto actúa. Cuando se ha acabado de sonsacar toda la información que puede ser la moza de Banggood, no esté con nosotros en los abuelos de la entrada. Se encuentra en este oeste del distrito de los muelles, entrando por antiguo edificio de mantenimiento. Creo que conoce un camino alternativo al lugar donde el viejo Chocho guarda sus reservas secretas. La coca riza ha de estar allí, así que como todo lo demás que nos ha estado escondiendo, ha llegado el momento de hacer lo que debemos. Usa estos signos que debes hacer con las manos para pasar el sello de la puerta del acueducto. Llévate esta nota contigo. Dudo que puedas acordarte de los signos sin ella. A condenación se detalla una complicada de... ...la puerta del tío Pepe. A ver, ¿qué te pasa a ti? Gracias por salvarme. Si eso es realmente lo que has hecho, no te conozco a ti ni tus razones. No te conozco a ti ni tus razones. Morirás si tienes que hacerlo. Bueno, no es una voz a mal, no es... bla, 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 bla. Manpal, pero he ido nada a ver, su su bata fue cancelada. Uy, ¿dónde está fumado? ¿Qué preguntar sobre ti? Antes tengo una pregunta, si no te importa. Para quien trabaja, no hay nada de precioso usarlo contra la gente que me importa. A nivel... Ya veo, empiezo a entender por qué puedes ser interesante por Bangual y sus marinos sangrientes. Pregunta y intentaré contestar. Pero a ti. Muy bien, ¿cómo es que me llamo? No sé qué, al servicio de la... bla, 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 bla. ¿Por qué estas personas aquí? Esto es el nombre de Kaliyana, luego ardiente de Bangual, y querían interrogarme y descubrir a dónde se esconde Bangual. Vean que Kaliyana parece dispuesto a seguir a Bangual, pero no sé qué. Bangual, filo, no sé cuánto me llamo, se meto y me llamo separados. ¿Por qué se me llamo? Si fuese a matar a todo el mundo, conseguí muchísima experiencia. Pero, pues... pa' qué. ¿Dónde está ahora el chorbo que te cuento? Si me vayas a encontrar... Eso espero. Solo quería hacerle la observación... Está para ayudar. Solo quería llamar a suficiente atención. Muy bien, cuéntalo. Tengo hecho un guardapelo. Ojo, pero ya tengo un guardapelo. Dijo que era una llave y que probaría entrar a las velas de la gente si necesitaba encontrarlo. Se amotenaron. Parece que se cansaron de los vanguardias. ¿Dónde está ahora el vanguard? Preguntas anteriores. Ojalá, no sé qué. ¿A qué altura? Bueno, sí. Que sí. Que hasta luego, chaty. Que podía matarte, pero... Voy a ser buena onda, ¿vale? Aquí me dejó la puerta. Podía matarla, pero... Para que... Para que... Tiene experiencia. Habla con mi oso. Gracias. Se me ha hecho el dormir aquí. Tiene... Estas casillas de frente. Pinchalos por ahí. Déjame que estoy pinchando. Cuando dormida. Espérate que tengo que matar a los mocos estos. Hasta luego, negro. No era algo míoso a tu lado. Mira, oso está dormido. No te preocupes. Oso está en la pierda. Hola oso. ...A lo tuyo. Creo que me manda ahí los povos estos. No lo veía. ¿A hablando que dejo? No importa. Igual va tan poco. A ver, este se lo hace. Es mucho culo y sin mi cara. A mi siempre me pincha la cara. Lo siento, Zalento Valiente, pero... ¿me puedes dejar? Ven a mi tutorial. No, eso vaya mejor, esperate que problema es nada. Resulta que me vean la mata a un mit sistemas, puede formar. A ver, me parece que se que quedaban los bobos más chumbos del juego, ¿te puede sonar una pinche verga vez? No me da experiencia, si, 26. ¡Mierda! ¿Quieren matar al bobo este de mierda que se hace en boca el cerdo? ¡Joder! ¡241! ¡Esto fue un palo de dormir! Bueno, alcancemos, guardemos, ya hablamos en el cofre con rampas, que es evidente que tiene rampa. Ahora tengo que hacer doble descanso, por tener doble descanso, por si acaso. Y ahora morir por cofre. ¡Ah! Cuatro de vida. Otro pedazo de vara. Bueno, y pues aquí está todo el pesca vendido, vamos a hablar con los de arriba, a ver que me cuentan, aunque me parece que he venido aquí entre tiempo gracias a mi increíble persuasión. verdad, que esto tenía dos plantas, es que no me acostumbro a que un sótano de una edad media tenga dos plantas enormes. La verdad. Es su suelo. Bueno, dime tú como acabas todo este puto agujero, como no lo hiciese en una cueva ya, todo del edificio este. ¡Hola esa música! ¡Hola bebé! Me voy a ir al piso de arriba un momento, ¿vale? No te importa, ¿no? joder que sitio más grande... eh. ¡Hola! Saludos. Ah! Que es una sabuna esto. ¿Puede contarme unas preguntas sobre ti? Claro, naturalmente, ¿quién coño eres? me importa hombre lo que haces aquí supongo que esta es la sauna que me suda lo del piso de abajo tío supongo que es un desarrollo mas para ir al piso de abajo otra forma de ir pero me la pela quita coño putos de mierda uuuh tesoritos vaya vaya la gente cierra sus cosas queda la puerta de su habitación interesante a la pinche verga esta mesa wow me sorprendo ya a mi mismo de la cantidad de éxitos que tengo que tambien te han subido el saber popular son 100 pavos por cada son 100 piezas de oro por cada mierda que tengo que descifrar mechizos que se van a vender que se van a transformar en oro 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 fracasos hay oportunidad de abrirlo o si que se van a encargar los osos me parece amigo osos encargo de abrirlo osea que tarda media vida en salir los putos restos de mierda es que para coger esa mierda es que tiene que cogerla y que es que te diga modulado un suelo para abrir unos cofres pierdo mas tiempo en estar aqui abriendo estas cosas para coger un cuarto de oro tenia algo que tengo que hacer la verdad osea 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 Esa duele mágica por 15 monedas, escada larga mágica por 15, armaduras, escudo armadura de cuero mágica, coraza mágica, oh, hay una capa, que es interesante la capa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si me llega a... la salva me la pega un poco. ¿Me llega a Baisto? Sí. ¿Me llega a Baisto? ¿Puedo comprar todo? Bueno, yo creo que en algún momento se le más morirá así. ¿Qué coño le da? ¿Te das para? Yo creo que va siendo hora de hacer una visita aquí a mi amiga. Sé que puede meter cosas en la bolsa, pero eh. Vamos a visitar aquí a la amiga que va siendo hora. Una de las barras aquí, creo que he escuchado a Lord Masher himself humming the tune in the hop, déjame ver. ¿Puedo dar una nota? ¿Es la nota en tu hatoprima? ¿Puedo dar una nota en tu hatoprima? A verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga... Ah, el guardapelo... Vaya, parece un pelojo. El mister guardapelos. Mierda... Esto... No sé identificar esto, eh. Me parece que voy a perder pasta. Ah, que no puedo. Ah, que lo he identificado solo. Ah, vale. Bueno. Me gusta. Ni uno de saber popular se vio para algo. No hay más papeles. Más mierda. Vale, tenemos. Identificar. Portador que la lleva de consejera de fabricante. Eh... Armadura base, solo uno. Falla con furos, no cinco. No veo ya muy así en la armadura esto, la verdad. Semblante fantasmal. Tres usos. Oh, y al día, además. ¿Qué hace al semblante este? No sé qué hace, mira. ¿Qué hace? Ah, vuelve invisible. Puede llegar a ser útil en algún momento. Pero me la pela afuera. Vale, este puede no estar mal. El escudo este se va a ir a la verga. Porque no uso escudo. Esto se va a ir a la verga. Esto también. Vale. ¿Por qué esto no está aquí? Sí, pregunta seria. A ver, ¿qué más cositas se me han dado por aquí? Está básicamente la misma cosa que tengo, ¿no? Vale. Malita dormir. Malita de... No sé qué negativo. Que me la pela. Un 128 brillante me la pela también. Shuri también me la pela. Apoti... Sin duro por una apoti. Invisibilidad. aquí he perdido dinero en la opción esta identificarla esta se identifica sola así que juega Pajín, resistencia con full or 12, esto básicamente es el mismo Pajín que llevo, verdad? si, bueno, es nada, la verga esto es básicamente la misma armadura, va a tomar por culo la capa supongo que me viene bien bienvenido sea uno de carisma cuanteletes mira, la lampa de animal te va a poder meter por el culo porque tampoco la estoy usando, siempre se me olvidó usarla y sinceramente prefiero tener más abrir cerraduras y tener la posibilidad de quitarlas las trampas alguna vez en mi vida que piedras de mierda vale, supongo que no me venden nada nuevo, no? pero bueno, me he quitado bastante espacio aquí queda esto que nos la vamos a probar si me deja y no se mueve a esto perdido muchísimo, eh? si me deja un bufo más especial, aparte del modificador no me da falla arcano, parece más una armadura así como de mago no hace falta buena he visto el templo esta mierda me la dejo de momento porque solo pesa un kilo pero vamos, que se puede ir a la verdad vale vamos por aquí que tengo que hablar con este sobre las notas hola hola que notapoyente es grande a ver, la vas a echar un vistazo se va el de verde tu vida en esta zona es como una secta, no crees? contate, no deja de formar las acusaciones de funda enséame tus pruebas de verdad que si no quise hacer verde no podemos empezar a amenazar unos a los otros pero en su historia no se que y tu ahí no debías de hacer esa acusación Bueno, si las hago es por algo. Eso no se veía a Noime y a Fengi. ¿Hay alguna reconversa por llamar a tu atención en cuanto a esto? No fue fácil obtener esta nota, nada fácil. Imagino que te metieran muchos problemas ahí. Supongo que podría darte otras 50 piezas de oro, gracias. Cuidado, Fengi. Que te pincho, que te calles. ¿Necesitas algo más? Me voy. Me besito. Solo quería quitarme de papeles. Que tengo muchos papeles encima. Estuve teniendo una cantidad de gente de papeles, ¿verdad? De hecho, este papel se puede ir a la mierda. Se me olvidará, pero bueno. En la noche de subasta se puede ir a la mierda también. ¿Farta de OLEF? No. Y esto tampoco. Hijo mío, muérete en silencio, por favor. Qué ruidoso, tío. No voy de aquí. Estáis de enfermos esto. Hola. Mola, ¿eh? Con la capa. Me molaría más con ninguna capa que me des algo más que carisma uno, pero bueno. Si fuese un paladins. Hola. Hola. No hay un botón en el que pueda sacar esto rápido. El control, el ar o algo de eso. Tengo que ir uno por uno. Arrastrando. Madre mía, me puedo morir, tío. Este botón está junto. A ver, ¿la mierda o la mierda? ¿La sangre de la O? No, la sangre de la O. No tenemos dos sangre de estas. ¿Se destaquean? No. ¿Para qué se destaquean? Eh, ¿hola? Oh, Dios mío. No sé para qué meto todas estas piedecitas aquí. Si luego me voy a volver a llegar de piedecitas y me va a pasar lo mismo. Me voy a volver a llegar de piedecitas y me voy a volver a llegar de piedecitas aquí. No me faltan cosas para comprar, pero bueno, es que las armas, si no yo tienen una lancha, me da un poco igual. Creo que eran buenas, pero bueno, buena peda. Aunque, quizás sí que sea un poco bobo. Si compras las armas y las identificas seguramente me dice más sobre. Pero bueno, da igual. De verdad. Tampoco va a ser muy relevante de todo, ¿no? No me voy a tener que molestar de una manera que sí. ¿Acepto tu reto? Uy, esto dependía de la constitución. Creo que me pierdo, ¿no? No tengo tanta constitución. Vaya, parece que puedo, si puedo, no sé qué no me importa. Si puedo beber a mí, o lo que tal, uno, un juego al límite aquí. No sé, pero no aguanto. Ah, pues sí. Ah, vaya. Un debido problema en absoluto es hablar con mi colega aquí y te enseñaré a conocerse de base a la serie. Hola. Hola, bebé. Me he hecho un informador de veros un poco de fecha hasta menos el saludo, pero sí. Me he visto lo que parece. ¿Vas a tratar conceder sus seguidores a poco rápido? No sé, tengo preguntas para ti. Tiene el poquito de aquí, no sé qué. No tiene que pasar nada, no sé, no sé qué. Preguntas generales. Tengo preguntas sobre esto. No sé, tío. Blablablabla. Sí, ya sé lo que les he hecho. A veces es que me da igual. Así que... Bueno, que sí. Mucho de esto, tío. Sí sé perfectamente lo de todo. A pinchar un par de pagos. A pinchar un par de choribitos, bebé. Eh, lo que pasa... Bueno, me queda esta parte de aquí. Aquí están los bobos estos, pero me queda esta casa de aquí. Hola. Buenos días. No, no. Para. Solo quiero hacerte una sencilla pregunta. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar a esta ficha? Si puedo ir de la vuelta, ¿qué puedo hacer yo? Así que no me gusta hacer trabajo. De seguro que tengo ganas de pelea. De verdad. De verdad. Mira, no es mi casa. Así que no sé qué. ¿Por qué no es seguro? ¿A ti qué te parece? O vale. A ver los guantes nuevos. Guau, éxitos. Tengo más ocho, loco. Guau. Guarda. Venga, hasta luego. Oh... ¡Ah, que me quedé bien pinchada! ¡Oh! ¿Cómo que toma? Que llevo una capa nueva, loco. ¡Ja, ja, ja, te morís, ti! ¡Mamoritos! ¡Oh! ¡También mirada del contrabandista, bebé! Las monedas de contrabandista... Aquí en este juego... Reina el oro. Pero... lo vuelven un objeto de mierda especial. hacen pocas lo vuelven más especial para comprar unos objetos especiales lo que quiere decir que el valor de esas monedas se multiplica por 100.000 loco bienvenido a las criptomonedas por cierto creo que puedo abrir la puerta si hago una tirada de mierda pues evidentemente no puedo abrir la puerta creo que se acabó en dos guarda guarda porque este es el tipo de camino de comerme trampas hola adiós oso pero no me importe y y y si me pongo en la poncha en la pelea si que coño, si que puedo puede ser con la caja tío como si un paso de vida muerto, bueno es que tengo la pausa, siempre se me olvida que tengo una puta pausa la verdad también voy a recordármelo, lo puedo hacer así y hacer mis gestiones vamos en mi experiencia, para subir de nivel y convertirme en Minotauros para que luego sea una bazofia en Minotauros también hola perritos, hola, yo os lo veo que he dado una vuelta, hablar con mi oso hablar con mi oso, hablar con mi oso, o soy mi representante, hablar con mi oso voy a hacer hablar con mi hijo, por eso, y dejarme en paz me meten aquí en la peña, incluso que me dan una experiencia me han dejado el oso y el osito empieza a flaquear un poco, la verdad me han dejado un poco, la verdad me van a quitar mi herida al suelo he ido todas las piedras de encima, me dan más piedras no sigamos bebé, yo creo que aguantamos un poquito, irnos al principio a descansar vaya puedo abrirla, se saca un 20 ¿no? voy a sacar un 20 tu prima hombre, se va a sacar un 20 tu prima joder, van a estar todas las puertas cerradas tío, me he ido por el pasillo de las puertas cerradas ¿o qué? éxitos guardar pasos de... si me cosquías se van a hacer nada del oso número uno bueno, se puede matar este juego por aquí qué malísimo no, no maté a ser mi oso número uno no, no me voy a dar piedad de hoy, bebé voy a alejarme, me voy a ganarlo ¿dónde vas? ¿me puedes dejar entrar? ¿habla con el oso? oso, enséñale de qué va el rollo no sé si me gusta oso es que no sé, viene alguien emocionado oh, un regalo gracias prosigamos ay, que queda uno esto es mi superman ponerle la cara si me gusta, ahí en una puerta como siempre ay, dios mío, odio las puertas de este juego, tío regalos wow hola, buenos días eh... oso no, ya, crítico, bebé no, crítico al oso no toma yo le vengo a pegar un poco pego muy triste pero no lo pego lo hace todo oso, lo sé yo me uso haciendo todo lo raro es que me dan 18 experiencia, qué tristeza que te llevan un golpecito antes de morir bueno, esto da 37 ¿dónde estás regalos? tenías cara de tener regalos por favor, que no estén cerrados joder, las piedras del tía gata, tío ¿te das cuenta de que he ido al puto santuario de las pelotas? a vaciarme de piedras de mierda y ya vuelvo a estar lleno de piedras de puta mierda bueno, al menos parece que los cofres de estos pochos ya se que puedo abrirlos quita oso y guau, perrito del guau guau vaya dale, dale oso, si no voy a poder abrirla bueno, se sacó un 20 la abro ala, toma, ahí tienes tu 20 ¿qué es esto? ay, ay, ¿dónde está mi empatía animal? empatía, empatía no tengo empatía es que, ya he hecho tu media avocada donde coño está la empatía animal de los cojones hola tengo aquí unos tigretones, aquí, hermoso Te has quedado bogeado la puerta, verdad, Zosno? Entonces me he quedado bogeado. Es porque nadie hacía nada. No se lo entiende, tío. A ver, ¿por qué ya habrán abrido estos cofres? Ni de coña, verdad? Y romperlos. Ni de coña también. Estos cofres me quedo sin saber qué coña hay dentro siempre. Vale. Pues aquí hay un montón de cofres que me quedo sin abrir. Chicos, el pícaros. O un super guerrero. Lo he reventado, supongo. Vamos a descansar porque tengo poca vida. Y me conozco yo el temita de los cofres. De estos cofrecitos, me los conozco. ¿Puedo llegar a abrirlo? No. Pues a verlo. Esto es pastabazos, tío. La verdad. ¿En qué tengo tanto putísimo peso? ¿Por qué? En las pociones, ¿no? ¿Por qué tengo 78 kilos de peso, tío? Supongo que es la equipación que llevo puesta, ¿no? Si no, no me lo explico. Vale, hay dos puertas aquí. Y hay el pasillo que seguirá dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Creo que se guarda cuando descanso, de todas formas. Es que hace un loto, sabe, al descansar. No, no estoy seguro. Oso, yo abrí el desterradura. Muy bien, oso. Buena esa. Voy a abrirla. No. La mierda la puedo abrir. Ay, dios mío. Mucho menos el picaros que abre todo. Me tentaba el mago ilusionista. Bueno, el mago ilusionista tiene abrirterradura. Tardo o temprano. Pero es que el picaros... El picaros es el picaros. Que sigue más piedras, ven. Debes ir tal vez luego. Hay una piedra de estar de mierda. O cinco de oro. Así es que... Se queda en oro alguno de los libros. Pero paso. Me voy a llevar el tipo de mierda. ¿Qué es eso te digo? Oso. ¿Me puedes ayudar? Oso, ¿solo me ayudas si falla una vez la cerradura? O ¿como va el rollito? Pues nada. Eso me ha ayudado que se puede ayudar a abrirla esta. ¡Hombre, bebé! ¡Hola! Tenéis un montón de cofre cerrado, ¿verdad? Vaya. ¿Y el armario? ¡Ah! No, por favor. Haz lo que sea para dar aquí. Hazlo y ve. Te diré en la señora Fala que siento bien disteo. Lo siento. Tranquilo. Estoy aquí para hacer traje. Has abierto mi puerta. Me han tenido mi casa y probablemente estarás infectado por la plaga. Ya me has hecho daño. Tú dónde está maldita estatua. Dame tu puta estatua. Tus objetos de valor. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está la estatua que quiere? ¿Por qué está tan importante? Si no te envía, pagaré muy caro por haber soltado la prenda. Si ya te envía, te estaré contando todo lo que tienes que saber. Basta decir que si llevas un baile a la dueña a la máscara de la duraria, asegúrate de no mancharte de él con su hermano. Bueno. ¿Llevará en el mundo tributario o artístico? No sé qué coger. La estatua está en el tocador, junto con la llave maestra para la mayoría de mis cargaduras. Te juro que no me ha enviado aquí. Si no importa. Ahí sí. ¿Dónde he dicho que está la llave? Aquí. Maravilloso. Vale. ¿Puedo llevar a valerlo? Sí. No sé dónde me ha dicho que está la puta llave de mierda. ¿Puedo llevar a valerlo? Eh... Tú no te preocupes, eh. Inspección de cajones. Inspección de putos cajones. Que abras esta puta pinche verga. Tengo que sacar un 19 o un 20, tío. Joder. Pero no uso las llaves del ladrón, eh. Pues nada, esta es la lucha contra el globo entre oso o yo. Aunque creo que el oso no hace ni verdad. No sé si el oso está haciendo algo. Hay veces que sí, ¿no? Se hace un ataque fuerte. Estamos en las mismas. El oso y yo estamos en las mismas, eh. En que saquen alguna tirada de dado de hacer daño. Y yo... 18. Nada. Tengo que sacar un 19 o un 20. Al menos no tengo que sacar un 20 sí o sí. Como otras veces. Pues nada. Pues hasta que saquemos un 20, bebé. Oh, eh. Crítico, eh. Me va a ganar el oso al final. Sí, me va a ganar el oso. A ver, ¿estaba aquí la misteriosa llave del tío Willy? No. Pues no sé. ¿Dónde está tu puta llave de mierda, tío? Oso, ¿me dejas pasar? ¿Dónde está tu puta llave, tío? No. Por favor. Lo que sea que estés aquí... Que sí, que sí. Vale. Hay una llave en alguna parte que abre todo. Supongo que la llave misteriosa estará en algún sitio... Que pueda... Que pueda coger, ¿no? O sea, que pueda... Que pueda... Darle... Que pueda abrir. ¿Qué es? Me refiero. Sin necesidad de... Oye, puede estar todo cerrado, tío. Que no me cierre la puerta. O sea, me enfado. Oso, mientras abre la puerta... Voy a investigar un momento aquí, ¿vale? Voy a tabular un poco. Esto lo ha abierto, ¿no? La mesa. Joder. La mesa está cerrada también, tío. Y va a venir el puto oso desde el punto infinito... Y va a dejar de abrir la puerta. Oso... Deja eso. Bueno, vamos a buscar la llave misteriosa... Para la estatua... Ultracósmica. La batalla está en! Nada, el oso solo le apetece abrir las puertas... Y falla en abrir la cerradura. Increíble. Pues nada, no he fallado, nada. Se va a gastar una pasta en puertas este hombre. Ahí... Oh, un perrito. Un perrito. Donde está la llave Donde está la llave No va a haber una pu**a llave O no la voy a encontrar porque estar ensiguísimo. Hola... Adiós... Aquí tengo que estar la llave... Estas donde pinche perja esta pu**a llave, tío. Ya pasa de la todas人as... Vamos a poder probar la casa ahí, yo son 5 puntos... 50 gemas del tío willy. Por favor dame golpes. Por favor dame golpes. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Dios mío. Ya ve el culo de mi mierda. ¡Ay oso quita! ¡Quítate! 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 ¡Quítate ahí! Yo no quiero hablar contigo oso. Quiero coger esto. Que tienes que estar encima. Estos pagos de oro tío. Pues no sé. Hay una llave en algún sitio. Que no se sabe cual es. Un cofre de estos que no puedo abrir. Vaya por dios. Pa, 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 pa. Éxitos. Éxitos redundos. Pues no sé tío. Vamos a echarle un ojo más. Pero... Supongo que hay una llave. Si fuese el pícaro me pelaría la polla la llave. Totalmente. Bueno vamos a ir tabulando. Pues se me salta algo. Que sala más innecesariamente grande. Más grande es mi casa. Solo está usada. Vamos a estar pulando por la vida. En busca. Acá. De una llave misteriosa. Y los barragones de esta peña. Dudo que esté. La verdad. ¿Dónde pinches huevos esta puta mierda tío? No me digas que estaba en el cofre que he reventado. Y como lo he reventado ya no me da la llave. Seguramente. Eso o está en la mesita esta de mierda. O está aquí en el armario este. Vale, vale, vale. También está la estatua. Estatua a la hoz. Perfecto. ¿Puedo abrir ya todos los cofres? Que es lo que te había dicho. Lo que te había dicho. Que seguramente estén todas las pedas del tío PP. Y en todos los cofres estos de mierda que han abierto. ¿Podrías traer más oro? Pa' vos. No sé. Oso. Ya. Ya vale. Ya lo abro yo. ¿Vale? ¿Ves? Esto me gusta más. Oro tío. Pero una poción de invisibilidades. Pfff. Veinte flechas. No sé tío. No entiendo tu... tus cosas. A ver la estatua esa. A ver. No atención. 50 con ruedas de la familia. Cerco la molla. Entregó el alcalde. Y un número... De la compra de la piétano. Un número de amuleto real. A ver. El amuleto o era la estatua. No espera. Esto creo que sería todo otra vaina. Resulta que el sótano me la pela La máscara de la duraria Se ha encontrado una llamativa estatuilla Que parece ser una representación muy desnuda De la Fala Chenderstone La famosa encargada de la máscara de la duraria Bastante probable que esté interesada en la estatuilla Vale, creo que me daba oro por la estatuilla Vale Oh, una pedazo lanza, loco Siempre quise otra lanza igual que la que tengo Que vale dos de oro Vale, un par de collares Y este cofre ya lo he abierto No sé si me habré dejado algún cofre Pero vamos, que dudo que tenga Nada más de interés Algún cofre que haya por aquí Lo dudo Bastante fuerte, la verdad que lo dudo Vámonos Vamos a la máscarita de la duraria A mi creo que me dejó un cofre Vé, me la pela A partir de oro que vas a tener Me suda la verga Me suda el vergote, loco Vale, vamos a la máscara de A duraria A duraria A duraria A duraria Y me quedé de dudaria Máscara 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 ¿Dónde está la máscara? Guau Espera Está en su distrito La máscara de A duraria No está, no ¿De qué me suena la máscara de A duraria? ¿Qué distrito estaba eso? ¿De la máscara? Mira, ahí no entendí Pero no me acuerdo Pero me suena mucho La máscara de A duraria ¿Qué distrito estaba eso? Me suena Es que me suena muchísimo ¿Qué distrito se da? Hola Adiós Ah, no quiero pasar Y no me deja pasar nada 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 Me he enfado Me he enfado mucho No me voy a matar, no bebesitos, no me vais a matar. Me jodió la invocación del oso o es que he fallado yo al convocarlo. a ti me van a matar jugar con jabalí jugar con jabalí se lo han explotado ya un jabalí como en pelgas hago esto y ahora por muriendo obviamente muriendo donde se queda esto i32 me jodas por qué no le he dado guardar antes por qué por qué por qué guardo cuando abro una puerta de mierda que no lleva a ningún lado y no aquí joder pinche verga tío de verdad vemos aquí no puedo, no pierdo tanto tiempo ahora jada tío me da rabia porque he perdido 10 minutos de mi vida en volver a hacer estas gilibollezes eso es una vez hola buenos días que tenemos que destruir qué pasa bebé que me he sudado la verga pago y después de la estatua me gustaría saber dónde está esa adularia porque no me acuerdo pero bueno Te dejo una porción de esas pochas Que no quiero parar La varita para mí ¿Cómo que he cerrado? ¿Cómo que he cerrado? ¿Cómo que he cerrado? ¿Tengo tu puta llave maestra? ¿Eres bobo o qué? Bueno, ok Mira qué pasó Si para la mierda Ahora ahí dentro Es que no me voy a esto, tío Bueno, no me pinche mierda Que vas a tener dentro de ese cofre Tal vez si voy a coger esto Algo bueno tiene que tener Que me hayan matado Wow, increíble piedra Wow, increíble el cofre, eh Imagínate abrir ese cofre Para encontrarte esa puta basura Jeje Ay, mierda, metió Espérate Aquí he metido algo Que no, mira Podrías estacar, de verdad Es que eres un toca-boos, tío Bueno, no nos taquea las cosas Ahora, venga Vamos a ver este pinche sitio de mierda Dejaré algún cofre Pero me la pela, tío Me la pela Hola ¿Cómo se volvía? A ver Lo voy a ver que todavía quedan bichos aquí Tengo que quedar una puerta incluso, ¿no? Con enemigos Eh, oso, ¿dónde estás? Me gusta mucho Te pon ahí de paseo, oso Me decepcionan muy fuertemente Es que no hace lo bonito Lanzando el 2000 No se puede hacer bonito Venga, que me suena la verga Que no se mata antes Creo que perdéis más tiempo en vosotros No, aquí te matéis en vosotros Yo voy a abrir vuestros, hombre Oso, ¿qué importa? la puta cuerda joder, de verdad vamos, vamos, vamos yo acabaré esto y me hace nada que se me está haciendo tarde se me está haciendo bastante tarde y el haberme matado aquí me ha hecho perder 10 minutos de mi vida pasa que no voy a entrar preparado aquí que malos soplamollas estos, ahora se van a dar vais a cagar ahora bobos, soy bobos donde coño está el puto oso tío oso, es que es medio bobo es que no se entiende que los juegos antiguos de verdad, que bobo eres, puto oso de mierda tío, que eres bobo no me voy a volver a entrar aquí sin quedarse pero bueno mato a uno, no mato a otro eso es de la vida me podías decir es que no se entiende que es juego antiguo tío me podías decir donde coño está la máscara marcarme en un mapa o algo que mal acostumbrados estamos eh a los juegos nuevos que le marcan todo eh, guardar guardar que la lío hola bebé te voy a follar la puta mucha de mierda que tienes la voy a follar toda mi que como he visto lo he visto madre mía no soy una máquina de comer golpes no soy tu saco de boxeo tío ¿qué es lo que pasa? me tomo todos los golpes voy a copiar de todo me daño el juego a este aunque no lo hace ni bien claro eso me lo he lanzado a lo del elemento ahí está, pesa menos no 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 un odoro wow un increíble centro mágicos soy uno soy uno chiquito no no me cierro los coppets vale vaya con un cofre que hay fácil de fácil apertura tengo que hacer una tirada de mierda eh tío por favor que es un cofre de 22 que solo tengo que sacar un 16 va a tres flechas de mierda tío no sé no me deja descansar no sé no me deja descansar ah no porque Mr. Bobo ¿por qué no me deja descansar? no 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 adelante a enfrentar nuestro destino no es no es para el que hay no es un poco descarga no es el de 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 un marquero me podéis dejar pasar paso que estos bobos aquí inflando me hechizo de mierda oye un puto tortazo que rico papá, necesito un amuleto también o algo así para una de las misiones que hay por aquí oro, oro, siete mil de oro ya tremendo experiencia todavía supongo que puedo descansar ¿no? solo queda caro antes ay que me he quedado boogiao, me he quedado boogis me he quedado boogiao, caronte, bebé ¿qué porquería? yo no sé que me voy a cantar en un sinacoducto, limpio sin inmaculador por favor, perdonadme con consulta, me he sentado con consulta de héroe de sumo un programa de internet me he quedado en internet, me he insistido ¿qué diceis? me he quedado en un sinacoducto, me he quedado en un sinacoducto chetación, 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 y volverlo a la chacoa el ritual luego para los enfrentamientos qué comisión de pasadizo corre que me matan a la gente loco Creo que lo bueno era... Lo bueno, lo voy a dar con nadie. Lo más importante es este barrito. El poder oro, es tan importante. Creo que lo bueno era este... El vergas este. ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡No! Pero si me suena que alguno era este... Es que el malo era este. Es ambiente. No tuve la fin de muerte, me pedió. Es ambiente de muerte, por favor. No puedo creerlo. Vamos a ver... Alorareas... My daughter's first single. No, no, no. ¿Creción de son número 2? ¡No! No, no 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 no! No, a mí me dejas. A mí me dejas empatir. Pégate con el oso. A mí me ayuda a ver con lo que tú agarras. Te pegas con el oso, tío. No te pongo nada más. Por eso es tu pecho que lo he visto. Yo si me desculpas, me retiro mi perciente. Y por nada. Se nota que era desafiante el señor. Madre mía. Joder. Casi me vuela. Casi se ha cargado todos. A ver, solo con un oso. A ver si es eso. No me tiene un pelo del pavo este, tío. Venga, vamos. A ver si la segunda oportunidad nos lo matamos al pesado. Me gusta ir sin forma de oso. Aunque creo que no tengo armadura. Porque me meten unas hostias y no tengo ni parada ni armadura ni nada. O sea, soy un puchín mal siendo loso. Hola. Más allá. Más allá de aquí. Más allá de aquí. Más allá. Más allá. Más allá. Que pegue saloso, tío. Que me dejes en paz. va a ser como en 30 de vida yo soy que abrir este cofre y me empiezan a pegar tío vosotros hablar de vuestras cosas y yo me voy a abrir vuestro cofre no hay problema vamos a ir a hablar con él lo he guardado aunque este tampoco es bueno por cierto no tiene rampa el cofre ese se ha stackeado por qué pensé que se ha stackeado y hay otras que no yo no entiendo nada tío hola bebé un combate de mucha fuerza a la vez era así alcalde el tío me estaba dando problemas no tenía estilo aún así había estado preparado el primer deduco que sigue estando en problemas he venido por la coca de 10 creo que no lo tenía previsto aunque también esperaba que se presentase Nase me toque con el resto de una hermosa bebecía que Nase y sus lacayos habían perdido descuidadamente imaginando en sorpresa cuando vi que llevaba un perro que yo simplemente quería hacer con uso de ella aún no la enterrarás por el bien de todos creo que la haré aún no puedo ser sacada de sorpresa que voy a hacer con un pájaro sarnoso además es perfectamente lo importante que son las pruebas de este animal la diversión consiste en hacer que Nase lo quisiera como él no quiere jugar y casi todos mis hombres me han abandonado la teta de Ocasofía los restos de animales están en un cajón llévate las pruebas y mis bendiciones yo también tengo amigos que suben la placa vaya pero te lo has cargado no? la cocotriz quien fuese malo malo malísimo me cargaba todos me cargaba todos porque era la experiencia no dura más uno que llevo me da sabiduría es cierto manda estas cosas para hablar con tal y cual y al final he ido como a lo loco no? mirad me va a pelar la polla todo lo que hay tío lo que hay joder usos de ingrediente la cosa es que me faltan cosillas aquí todavía muy bien te grito voy a hablar con este que no se puede hablar conmigo ahhh ya se quien es este este es el que le estimó no? creo que es el que le estimó al colgante a ver me va a echar un guardar y ahora le voy a matar hola joder me voy a matar por la ciencia no se esta nada abajo soy muy invenso joder no tengo fuerza ya el pelito para seguir no no quiero descansar que no es el puto diario no puedo tener un amuleto de aspecto grueso no puedo tener un amuleto de aspecto grueso es un nulo y se encuentra a un amuleto ah vale 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 el amuleto que es la mierda aquí uff que de nuevo le he matado al calic que manda un amuleto si no me tocara volver a esa alcantarilla de mierda si no me tocara volver a esa alcantarilla de mierda templo es que lo he cogido a ver voy a hablar con el bobo este pues el amuleto es el pocho de armadura más uno es el que quiere si no estaba por aquí no la mezcla ahora son estos si no pues la verga ya os rodilla ya veo que coño hay que hacer aquí tengo tu mierda un besa bueno mejor supongo que el mejor que lo voy a ganarte te doy cliente orgulloso es que me se me cuesta mucho ser malo tío casi prefiero que me de experiencia que oro pero bueno no esta malo en todo vale pues aquí solo me queda aquí una puerta que no se como coño se abre y ya estaría que creo que la puerta un momento ay pero es que no he ido es que no tengo los objetos porque no he ido a la mierda de la tumba de los cojones vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa rápida para empezar ya el siguiente día justo ahí porque creo que se que vamos a abrir esa puerta aunque seguramente entre todas las puertas esté mi muerte igual que en el otro lado bueno es que la mierda la mierda es increíble convocación de criaturas que me sudan los huevos fuera fuera el rardo me sigue dando una mierda esto lo tengo para supongo vale la bolsa fuera otro bastón de eso fue un semblante fantasma fue de como mola eh fuera ni nada 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 esto me da igual colocarlo esto ya no queda vale me llega el oro palo alguna capa tu guapa o algo así tu flamas la verdad este picante la verdad es que me da un poco igual como he hecho un collar pero es que también me da un poco igual el collar así que igual la verdad reguero a los muertos vale por la que puta mierda nativa no lo van a quejar siempre pero siempre quinientos de oro ultraje ultraje tus quinientos de oro puta vasofia vale antes de de irnos voy a hacer una cosilla quiero dejarlo porque si no se me va a olvidar quizás no se me olvide pero bueno por si acaso bien de todas formas sala de justicia ahhh ves me sonaba mucho la máscara de la tia pepa esto se va a tratar ¿no? la máscara vamos a quitar entre aquí una versión también voy a entrar aquí en la vida vamos a ver esta partida ¿Qué pasa? lo amigo ¿Qué haces, qué haces? ¡Ah! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! No se puede dar a quien quiera, la verdad. Creo que si guardaba y cargaba, podía ver a quien me daba mejor cosa. ¡Hola, bebé! Unas preguntas... ¿Puedes hacer algún dolor? ¿Qué te pasa a recibir de no sé qué, no sé cuántos? ¿Cuántos para mí? ¿Qué es que es un éxito? Supongo que la persona de otras ideas ha sido bastante bueno. Pero la solución esta, que es esto, no tengo ningún éxito más allá que me dan por todas las partes de la venta. A ver, se me hace un foto de la tele, que sí, que eso es un foto de la tele, ya que la tengo de sentimiento. Bueno, se me hace un foto de la tele, que es una teleponeta de la 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 teleponeta. Ah, vale. Es cosa de pupilla, ¿no? Bueno, que si, ya ha hecho algún casquete luego. ¿Has llegado a la teleponeta de la teleponeta de la teleponeta de la teleponeta? ¿Estamos tontos? ¿O tenemos un herbol? ¿O qué pasa? Una teleponeta de la teleponeta de la teleponeta de la teleponeta de la teleponeta. Vale. Joder, te ha costado, Dino. Ya esta la mierda la misión esta hecha. Eh. No pido que no hubiera sido objetos no sé que... Ah, que son tus objetos. Tengo que volver al lado de tu puta madre a cogerlo. Tengo que volver al lado de tu puta madre a cogerlo. Tengo que volver a los objetos de su prima, la estatua de Emanuel, las horquillas de tu padre y no se que. A ver, nuestro querido destrito a la península. Voy a ir aquí a lo de LOLFS y dejarlo ahí justo en el cofre. Porque me parece que la puerta hacia donde estaba la araña se abre con unos objetos del cofre. Supongo que dándole espadazos con... ¿cabios? Había un puñal, creo. Creo que si me equipo el puñal y le doy con el puñal a la puerta se abre. Creo. Eso no es por mi puta idea. Pero no es lo único que se va a ocurrir. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto era aquí, ¿no? La casa está del fondo. No era aquí. Si no era aquí, era aquí. Es que creo que tenía cosas... Decentes. O no era aquí. ¿Dónde coño vergas era, tío? Acá ya me van a ir contando a la casa porque no me acuerdo. Fue bueno poner un puto marcador de mierda. A ver, ¿dónde coño es? Es aquí. Me he tocado una de rabo, tío. ¿Dónde coño es? Es esta. ¿De qué es esta? Creo que esta no era. O esta me parece que era un seguro para cuando entraba y me seguía un bicho de esos que me reventaba la cara. Tío, ¿dónde está la puta casa de mierda? Por favor. ¿Qué es? Ya ha pasado hace mucho de vosotros. Así me seguí quitando un puto go de vida. Por eso es un pesado. No mueras. Estoy buscando un sitio que no sé dónde está. Antes entré a la primera vez, no sé dónde coño está. ¿Me voy a terminar buscándolo o qué? Vean la casa que había al fondo. La que había aquí en la esquina. Lo sabía, me dieron guardarme. Voy a entrar en esta por si acaso es esta. Pero lo dudo. Joder, tío. Venga, por favor. Me quiero ir a hacer la cena. No me quiero estar diez minutos buscando una casa. La verdad. Santa verga, de verdad. Santísima verga de amor hermoso. ¿Dónde coño está la puta casa de mierda? ¿Qué es esta? Si es esta, menos mal. Joder. Me va dando vueltas con un imbécil. Buscando la mierda esta, tío. Hola. Vale, hablo con este, cojo lo del golpe y ya está. Lo del golpe. Que sí, que me la pelas, tío. Que ya he tenido este diálogo antes. Dame esto. La verdad, la tumba de la península. Llamante del bosque. Si las estaciones nunca mudasen. Yo voy a poner una piedra verde de esas pochas. A ver, me voy a poner una piedra verde, si no ya lo voy a dar a entender. Que pues yo tengo que poner aquí. Pero voy a la piedra verde de esas. ¿Tengo alguna? Si. Si no es esto, pues yo qué sé, tío. No va a ser esto, ¿verdad? Si no, ya miraré como es de la península. Como se hace. Si no es una piedra verde, será una malaquita o yo qué sé. Piedras de esas tengo. Si, como tendré que volver de aquí en algún momento. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Es que se me hace un poquito tarde ya. Ya tengo que ir a la puerta. No, a la del lago negro pasando. Que ahí tendría que ir a por la estatua de, no sé qué. Creo que había una casa de... Creo que no entré ni en el almacén. Y lo mismo ya está la estatua o el objeto que queda la chat y esta. Esto me pasa por no ir a todos los sitios y saltarme uno. Me salto uno y fíjate que seguramente haya algo de misión. Y luego la puerta donde estaba la araña, que yo creo que se abre con la daga esta. Tiene toda la pinta de que se abre con esa daga. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana. Voy a guardar, que no me encuentro eso guardado. Y lo vamos a ir dejando por aquí chavales. Así que nada.